María Estela Jara, la juez que procesa al coronel Alfonso Plazas Vega por el caso de las desapariciones del Palacio de Justicia, aseguró que está en marcha un plan para vincularla con la guerrilla o el narcotráfico. La fiscal que lleva el caso también afirma que están tratando de intimidarla. Patricia Uribe. Cristina, el caso ha sufrido numerosos retrasos, a los que ahora se suman estas presuntas intimidaciones. La juez María Estela Jara reveló que el pasado 4 de julio le comentaron que el DAS tenía un informe que decía que ella recibió sobornos de una persona investigada por narcotráfico. Inmediatamente me dirijo al director de inteligencia del DAS porque se suponía que venía de inteligencia del DAS y me dice el informe es falso, esa persona no trabaja en el DAS. Según ella se enteró que el informe lo tenía a la Vigil y que un funcionario le confirmó que sí existía un expediente. Si es verdad que yo tengo en los informes de inteligencia de que yo estoy sobornada por el narcotráfico porque en efecto es un proceso por narcotráfico y en los procesos se me está diciendo que yo estoy al servicio del narcotráfico, entonces no sé qué pueda pasar el día de mañana. Dijo que le pedirá a las instituciones financieras que le reporten si tiene un ingreso adicional que no corresponde a su sueldo como juez. No tengo ni he tenido en la vida ni con el narcotráfico ni con nadie contactos. Por su parte, el abogado de Plaza Vega pidió que por estos hechos se investigue a la juez Máxime cuando su defendido fue perseguido por el narcotráfico cuando era director de estupefacientes. La juez denunció además que desde el juicio contra Plaza Vega ha tenido seguimientos y provocaciones. Mi residencia fue intentaron abrirla en una noche. Yo lo he expresado a la fuerza pública. Una camioneta de vidrios polarizados la parqueaban en el sótano del edificio muy justo donde yo dejo mi vehículo. Por su parte, la fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, denunció que el pasado martes, en la audiencia donde declaró el testigo Tirso Sáenz, fue agredida verbalmente por un coronel retirado del ejército de apellido Ochoa. Ya el comportamiento de los miembros retirados del ejército y en particular de estas personas que fueron identificadas plenamente el día martes, atenta contra la integridad de todas las personas que estamos en esta audiencia. La juez María Estela Jara dijo que hoy teme por su vida y la de su hijo.